6 de la mañana, 50 minutos y ahora vamos con los chistes cortos ¡Pero sabrosos! Oye, ¿qué llegó el tipo a confesarse? Digo, buenas padre Hijo, el padre es hijo Buenos días Digo, padre Yo vengo a confesar que Maté a mi esposa ¿Cómo? Hijo, pero eso es un delito, ¿tú por qué hiciste eso? Digo, padre, lo que pasa es que la mujer me llevaba mucho la contraria Toda hora era lléveme, lléveme la contraria Y yo no soporto que nadie me lleve la contraria Entonces saqué y pum, pum, la maté Digo, hijo, eso es terrible Lo que me estás contando es una cosa aberrante Padre, pero eso no es todo Que también maté a mi suegra Dijo, hijo, pero ¿cómo así? Dios mío, a tu suegra la mataste Padre, esa mujer me llevaba mucho la contraria Yo no soporto que nadie me lleve la contraria Entonces saqué y pum, pum, la maté Dijo, hijo, eso es terrible Eso es horrible lo que me estás diciendo Mejor dicho, eso no, no Dijo, padre, pero un momentico Es que además también maté a mi vecino Dijo, uy, no, hijo, pero ¿cómo así eso? ¿Por qué? Dijo, padre, es que ese tipo me llevaba mucho la contraria Y yo no soporto que nadie me lleve la contraria Y cuando alguien me lleva la contraria Entonces yo saqué y pum, pum, lo maté Dijo, hijo, pero eso es... O no, eso es un acto aberrante Dijo, padre, pero también maté a mi perro Dijo, no, no, pero al perro Dijo, hijo, pero Dios santo Dijo, padre, que yo es perro Le decía, no, ven, siéntese, padre Desde ahí el perro me llevaba mucho la contraria Y yo no soporto que nadie me lleve la contraria Y pum, pum, lo maté ¿Qué le pasa? Se está llamando a la gordita Un hombre en salud para la gordita Porque está sufriendo por su perro Dijo, Dios padre, es que eso todavía Eso no es todo Dijo, no, no, pero ¿cómo así? Acabo con todo Dijo, que también maté al celador del edificio Dijo, no, pero ¿cómo así al celador del edificio? Dijo, sí, es que ese tipo me llevaba mucho la contraria Entonces yo no soporto que nadie me lleve la contraria Y eso, ok, pum, pum Lo maté Dijo el padre, pero hijo, y es que tú no crees en Dios Dijo, no, padre, yo no creo en él Y usted Dijo, ah, no, yo tampoco Ah, no, yo tampoco